Como primer acto se procederá a la lectura conjunta de las resoluciones supremas mediante las cuales se acepta la renuncia que formulan al cargo los señores ministros de Estado. Resoluciones supremas número 109-2001-PCM a 126-2001-PCM, Lima, 6 de octubre de 2021. Vista la renuncia que a los cargos del ministro de Estado formulan los titulares de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía y Finanzas, Interior, Justicia y Derechos Humanos, Educación, Salud, Desarrollo Horario y Riego, Trabajo y Promoción del Empleo, Producción, Comercio Exterior y Turismo, Energía y Minas, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Sanamiento, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ambiente, Cultura, Desarrollo e Inclusión Social. Estando a lo acordado se resuelve aceptar la renuncia como ministro de Estado en los despachos ministriales que a continuación se indican. Ministro de Naciones Exteriores, Óscar Maburto de Romaña. Ministerio de Defensa, Walter Edison Ayala González. Ministerio de Economía y Finanzas, Pedro Andrés Toribio Toplitzín Franque Balbé. Ministro del Interior, Juan Manuel Carrasco Millones. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres Vázquez. Ministerio de Educación, Juan Raúl Cadillo León. Ministerio de Salud, Hernando Ismael Ceballos Flores. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Víctor Raúl Maguita Frisancho. Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Antenor Maravío Olarte. Ministerio de la Producción, Iván Quispe Apaza. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Gelbert Sánchez Palomino. Ministerio de Energía y Minas, Iván Godofredo Merino Aguirre. Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva Villegas. Ministerio de Vivienda, Construcción y Cernamiento, Geiner Alvarado López. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anaí Durán Guevara. Ministerio del Ambiente, Rubén José Ramírez Mateo. Ministerio de Cultura, Ciro Alfredo Galvez Herrera. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Dinercilia Boluarte Segarra. A quienes se le agradece por los servicios prestados a la nación. Regístrese, comuníquese, públiquese. Firma José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Y rúbrica Guido Bellidugarte, Presidente del Consejo de Ministros. A continuación, se dará lectura a la resolución suprema número ciento veintisiete guión dos mil veintiuno guión PCM, mediante la cual se acepta la renuncia que formula el señor Guido Bellidugarte, al cargo de presidente del Consejo de Ministros. Resolución Suprema, número ciento veintisiete guión dos mil veintiuno guión PCM. Lima, seis de octubre de dos mil veintiuno. Vista la renuncia que al cargo del presidente del Consejo de Ministros, formula el señor Guido Bellidugarte y, Estando acordado, se resuelve. Aceptar la renuncia que, al cargo del presidente del Consejo de Ministros, formula el señor Guido Bellidugarte, dándosele las gracias por los servicios prestados a la nación. Regístrese, comuníquese y públiquese. Firma José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Rúbrica Guido Bellidugarte, Presidente del Consejo de Ministros. ¡Exitosa! A continuación, se procederá a la lectura de la Resolución Suprema, mediante la cual se nombra presidenta del Consejo de Ministros a la señora Mirta Ester Vázquez Chuclín, a cargo del viceministro encargado de Relaciones Exteriores, embajador Luis Castrojo. Resolución Suprema, número ciento veintiocho guión dos mil veintiuno guión PCM. Lima, seis de octubre de dos mil veintiuno. De conformidad con el artículo ciento veintidós de la Constitución Política del Perú y, estándolo acordado, se resuelve nombrar presidente del Consejo de Ministros a la señora Mirta Ester Vázquez Chuclín. Regístrese, comuníquese y públiquese. Firma José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Mirta Ester Vázquez Chuclín, Presidenta del Consejo de Ministros. Exitosa. Información en vivo entonces para Exitosa desde el Salón Dorado de Palacio de Gobierno. En esta cobertura para Exitosa Perú se va a tomar juramento a la primera ministra Mirta Vázquez. Escuchemos. Mirta Ester Vázquez Chuclín, juráis por Dios si estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidenta del Consejo de Ministros que os confío. Por Dios, por este país de mujeres y hombres que todos los días luchan por vivir por dignidad, sin discriminación y que promueven los reales cambios. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios y la patria os premien. Caso contrario, por lo demás. Bien, hay un apretón de manos entre el presidente Pedro Castillo y la ya ahora primera ministra Mirta Vázquez. Recordemos que ella fue presidenta del Congreso de la República y de esta manera entonces es como es designada presidenta del Consejo de Ministros. Continuemos con esta ceremonia en el Salón Dorado del Palacio de Gobierno para la cobertura de Exitosa Perú en Lima 95.5 en la EFM. Escuchemos. Procederá a tomar el juramento de estilo. ¡Exitosa! Resolución Suprema número 129-2021-PCM. Lima, 6 de octubre de 2021. Vista la propuesta de la señora presidenta del Consejo de Ministros. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores al señor Óscar José Ricardo Mahurto de Romaña. Regístrese, comuníquese y públiquese. Firma José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Mirta Esther Vázquez Chukilín, presidenta del Consejo de Ministros. Señor Óscar Mahurto de Romaña, ¿juráis por Dios si estos santos evangelios desempeñar real y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores que os confío? Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie y si no, él y la patria os lo demanden. Entonces, es como es ratificado en el cargo de canciller ministro de Relaciones Exteriores al diplomático Óscar Mahurto. Él es uno de los que integraba el gabinete del ex ministro Guido Bellido y que es ratificado en esta ceremonia en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno. Escuchemos lo que se continúa dando por parte del relator desde el Salón Dorado de Palacio de Gobierno. Vista la propuesta de la señora presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Defensa al señor Walter Edinson Ayala González. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Mirta Esther Vázquez Chukilín, presidenta del Consejo de Ministros. Señor Walter Edinson Ayala González, ¿Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Defensa que os confío? Por Dios, por mi patria y por mi familia, sí juro. Si así lo hicieres, que Dios los premie y si no, él y la patria os lo demanden. Bien, de esta manera entonces, como el segundo ministro del gabinete del ex presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, Walter Ayala, es ratificado en el cargo en la cartera de Defensa. Continuemos entonces con lo que será ya la implementación de uno de los integrantes de este gabinete, el segundo gabinete del presidente Pedro Castillo Terrones. Escuchemos. El segundo abril de 2021, vista la propuesta de la señora presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y, estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas al señor Pedro Andrés Toribio Topilcín Franque Balvé. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Mirta Ester Vázquez Chiquilín, presidenta del Consejo de Ministros. Señor Pedro Andrés Toribio Topilcín Franklin Balvé, promete por la patria y la constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas. Gracias, que os confío por un avance sostenible hacia el buen vivir, con igualdad de oportunidades, sin distinción de género, identidad étnica, orientación sexual, por la democracia y la concertación nacional. Sí, juro. Señor, si así lo hicieres, que Dios y la patria os premien. Caso contrario, os lo demanden. De esta manera, entonces, es cómo continúa esta cobertura de exitosa Perú en Lima 95.5 en la EFM, ratificado en el cargo de la cartera de Economía, el ministro Pedro Franque, economista. Fue parte, además, del equipo técnico del profesor Pedro Castillo Terrones en la segunda vuelta electoral. Y de esta forma es entonces cómo se desarrolla la ceremonia en el Salón Dorado en Palacio de Gobierno. Continuamos a escuchar. En 2021, vista la propuesta de la señora presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho del Interior al señor Luis Roberto Barranzuela Vite. Regístrese, comuníquese y publiquese. Regístrese, firma, José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Mirta Ester Vázquez Chiquilín, presidenta del Consejo de Ministros. Señor Luis Roberto Barranzuela Vite, juráis por Dios si estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho del Interior, que os confío. Por Dios, por Dios, por la patria, por la gloriosa Policía Nacional del Perú, por mi familia, con honor y lealtad, sí juro. Si así lo hicieres, que Dios los premie, y si no, él y la patria os lo demanden. De esta manera, entonces, es como jura el ministro que reemplaza a Juan Carrasco Millones. En este caso, el ministro Luis Roberto Barranzuela asume la cartera del Interior en reemplazo de Juan Carrasco Millones. Información en desarrollo para la cobertura especial de exitosa Perú. Continuemos con la ceremonia en el Salón Dorado del Palacio de Gobierno. ...de dos mil veintiuno. Vista la propuesta de la señora presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo ciento veintidós de la Constitución Política del Perú, y, estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor Aníbal Torres Vázquez. Regístrese, comuníquese y públiquese. Firma José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Mirta Ester Vázquez Chiquilín, presidenta del Consejo de Ministros. Señor Aníbal Torres Vázquez, ¿Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos, que os confío? Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie. Y si no, él y la patria os lo demanden. Es entonces ratificado en el cargo de Justicia el doctor Aníbal Torres. Él es nuevamente nombrado ministro en esta cartera. Esta es una cobertura extraordinaria de exitosa. Mantenemos con el desarrollo de esta ceremonia en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno. Vista la propuesta de la señora presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando lo acordado, se resuelve. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Educación al señor Carlos Alfonso Gallardo Gómez. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Mirta Esther Vázquez Chukilín, presidenta del Consejo de Ministros. Señor Carlos Alfonso Gallardo Gómez, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Educación, que os confío. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. De esta manera entonces ha jurado en reemplazo de Juan Cadillo en el Ministerio de Educación Carlos Gallardo Gómez. Continúa ahora la juramentación al ministro de Salud. Escuchemos. El plazo de Juan Cadillo. Resolución supremo número 135-2021-PCM, Lima, 6 de octubre de 2021. Vista la propuesta de la señora presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estándolo acordado, se resuelve. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Salud al señor Hernando Ismael Ceballos Flores. Regístrese, comuníquese y pulíquese. Firma José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Mirta Ester Vázquez Chiquilín, presidenta del Consejo de Ministros. Señor Hernando Ismael Ceballos Flores, promete por la patria y la Constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Salud, que os confío, por la justicia social y el derecho a la salud, sí juro. Si así lo hicieres, que la patria y Dios lo premie. Caso contrario, os lo demanden. De esta manera entonces es ratificado en el cargo de ministro de Salud, el doctor Hernando Ceballos, otro también de los que acompañó al equipo técnico durante la segunda vuelta electoral de nuestro país. De esta manera entonces es como es ratificado en el cargo de ministro de Salud al doctor Hernando Ceballos. Continuemos con esta cobertura de exitosa Perú, 95.5 en la FM, desde el Salón Dorado de Palacio de Gobierno. Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estándolo acordado, se resuelve. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego al señor Víctor Raúl Maita Frisancho. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Mirta Ester Vázquez Chiquilín, presidenta del Consejo de Ministros. Señor Víctor Raúl Maita Frisancho, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego que os confío. Sí juro, si así lo hicieres, que Dios y la patria lo premie. Caso contrario, por lo demanden. De esta manera, entonces, es como el ministro Víctor Maita en la cartera de Desarrollo Agrario es ratificado en el CAR. Uno de los que vienen siendo ratificados en este gabinete ya presidido por la señora Mirta Vázquez. A continuación, la congresista oficialista por Perú Libre, Betty Chávez, juramenta al cargo. Escuchemos. Lima, 6 de octubre de 2021. Vista la propuesta de la señora presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estándolo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de trabajo y promoción del empleo a la señora Betsy Betsabet Chávez Chino. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma, José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Mirta Ester Vázquez Chiquilín, presidenta del Consejo de Ministros. Señora Betsy Betsabet Chávez Chino, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de trabajo y promoción del empleo que os confío. Por Dios, por la patria, por la gobernabilidad y la más amplia unidad, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie. Y si no, él y la patria os lo demanden. De esta manera, entonces, es como juramenta la ahora ministra de Trabajo, Betsy Chávez, en reemplazo del saliente exministro Iber Maraví. Ella da un saludo a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, al canciller Oscar Mahurtoa, a otros ministros que acompañan en esta primera fila y continúa la ceremonia aquí en el Salón Dorado a través de esta cobertura de Éxitos a Perú. Escuchemos. La señora presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estándolo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de la producción al señor José Roger Incio Sánchez. Regístrese, comuníquese y públiquese. Firma José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Mirta Ester Vázquez Chiquilín, presidenta del Consejo de Ministros. Señor José Roger Incio Sánchez, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de producción que os confío. Por el desarrollo de nuestro país, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie. Y si no, él y la patria os lo demandan. De esta manera, entonces, es como toma puramente el nuevo ministro José Roger Incio en el Ministerio de la Producción. Continuemos escuchando el relato desde el Salón Dorado de Palacio de Gobierno. Resolución Suprema número 139-2021-PCM Lima, 6 de octubre de 2021 Vista la propuesta de la señora presidenta del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estándolo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo al señor Roberto Gelber Sánchez Palomino. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Mirta Esther Vázquez Chiquilín, presidenta del Consejo de Ministros. ¡Exitosa! Señor Roberto Elber Sánchez Palomino, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo que os confío por una nueva república con peruanas y peruanos que no sufran discriminación por condición física, psicológica, económica, cultural, de sexo, orientación sexual. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie. Y si no, él y la patria os lo demanden. Bien, de esta manera entonces toma juramento el también congresista de la República, Roberto Sánchez, ministro ahora en la cartera de Comercio Exterior. Él es ratificado en el cargo del gabinete, el segundo gabinete del profesor Pedro Castillo, el gabinete presidido por la señora Mirta Vázquez. Escuchemos el desarrollo de esta ceremonia en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno. Señora presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estándolo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas al señor Eduardo Eugenio González Toro. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Mirta Ester Vázquez Chiquilín, presidenta del Consejo de Ministros. Señor Eduardo Eugenio González Toro, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas que os confío por Dios, por la patria y por los pueblos olvidados del Perú profundo. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie. Y si no, él y la patria os lo demanden. De esta manera, entonces, toma juramento el nuevo ministro de Energía y Minas, Eduardo González Torre. Continúa esta ceremonia en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno. Resolución Suprema número 141-2021-PCM. Lima, 6 de octubre de 2021. Vista la propuesta de la señora presidenta del Consejo de Ministros. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones al señor Juan Francisco Silva Villegas. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Mirta Ester Vázquez Chiquilín, presidenta del Consejo de Ministros. Señor Juan Francisco Silva Villegas, promete por la patria y la Constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones. Que os confío por el Perú. Sí, juro. Si así lo hicieres, que la patria os premie. Y si no, que él y la nación lo demanden. De esta manera, entonces, se ha ratificado en el cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones Juan Francisco Silva. De esta manera, se desarrolla la ceremonia en el Salón Dorado del Palacio del Gobierno con la juramentación al nuevo gabinete del gobierno del profesor Pedro Castillo Terrones. Es una cobertura de Éxitosa Perú. Continuemos con el desarrollo de esta ceremonia. El 6 de octubre de 2021. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estándolo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento al señor Geiner Alvarado López. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República. Mirta Ester Vázquez Chiquilín, Presidenta del Consejo de Ministros. Señor Geiner Alvarado López, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento que os confío. Sí, juro, si así lo hicieres, que Dios os premie y si no, él y la patria os lo demanda. Bien, entonces, es ratificado el ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, en este gabinete presidido ahora por la presidenta del Consejo de Ministros, la señora Mirta Vázquez, quien también fue en su momento presidenta del Congreso de la República. El ministro Geiner saluda a parte de los nuevos ministros de este gabinete y continúa la ceremonia de juramentación. Escuchemos. dos de la Constitución Política del Perú y estándolo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de la mujer y poblaciones vulnerables a la señora Anaí Durán Guevara. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Mirta Esther Vázquez Chiquilín, presidenta del Consejo de Ministros. Señora Anaí Durán Guevara, promete por la patria y la Constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de mujer y poblaciones vulnerables que os confío. Por las mujeres que lucharon por nuestra independencia, por un nuevo Perú de justicia e igualdad, sí, prometo. Si así lo hicieres, que la patria os premie y si no, que la nación os lo demanda. Es entonces ratificada en el cargo la ministra Anaí Durán en el cargo de la cartera del Ministerio de la Mujer. Le extiende la mano a la presidenta del Consejo de Ministros Mirta Vázquez y es así entonces como se desarrolla esta cobertura exitosa en razón a la juramentación del nuevo gabinete del gobierno del profesor Pedro Castillo de la Constitución Política del Perú y estándolo acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho del ambiente al señor Rubén José Ramírez Mateo regístrese comuníquese y publiquese firma José Pedro Castillo Terrones presidente de la República Mirta Esther Vázquez Chiquilín presidenta del Consejo de Ministros señor Rubén José Ramírez Mateo juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho del ambiente que os confío por Dios por la patria y por la justicia ambiental si juro si así lo hicieres que Dios os premie y si no él y la patria os lo demanden bien de esta manera entonces se ha ratificado en el cargo del ministerio del ambiente al ministro Rubén Ramírez Mateo continuemos con el desarrollo de esta ceremonia en el salón dorado de Palacio de Gobierno cobertura para exitosa 5-2021 guión PCM Lima 6 de octubre de 2021 vista la propuesta de la señora presidenta del consejo de ministros de conformidad con el artículo 122 de la constitución política del Perú y estándolo acordado se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de cultura a la señora Andrea Gisela Ortiz Perea regístrese comuníquese y publiquese firma José Pedro Castillo Terrones presidente de la república Mirta Ester Vázquez Chiquilín presidenta del consejo de ministros señora Andrea Gisela Ortiz Perea juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de cultura que os confío por un Perú para todos y todas por los hombres y mujeres de nuestra patria que luchan cada día en defensa de sus derechos por un Perú con memoria histórica si juro si así lo hicieres que Dios os premie y si no él y la patria os lo demanda de esta manera entonces cura el cargo la ministra Andrea Ortiz Perea en reemplazo del ex ministro de cultura Estiro Engalves procede ahora en la juramentación de la también primera vicepresidenta de la república Dina Boluarte en el cargo del ministerio de desarrollo e inclusión social 2021 guión PCM Lima 6 de octubre de 2021 vista la propuesta de la señora presidenta del consejo de ministros de conformidad con el artículo 122 de la constitución política del Perú y estándolo acordado se resuelve nombrar ministra de estado en el despacho de desarrollo e inclusión social a la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra regístrese comuníquese y publiquese firma José Pedro Castillo Terrones presidente de la república Mirta Ester Vázquez Chiquilín presidenta del consejo de ministros señora Dina Ercilia Boluarte Segarra juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de estado en el despacho de desarrollo e inclusión social que os confío por todas y todos los peruanos y especialmente por la población vulnerable sí juro si así lo hicieres que Dios os preme y si no él y la patria os lo demanden es entonces como ha jurado al cargo de ministra de desarrollo e inclusión social la señora Dina Boluarte también primera vicepresidenta de la república y de esta manera es entonces como ha sido la juramentación del nuevo gabinete del gobierno del profesor Pedro Castillo Terrones son siete ministros que se incorporan al gabinete ministerial Luis Roberto Barrenzuela en la cartera de interior Carlos Gallardo Gómez en la cartera de educación Betty Chávez también congresista de la república reemplaza a Iber Maraví en el ministerio de trabajo José Roger Incio en el ministerio de la producción Roberto Sánchez que ha sido ratificado también está el ministro Eduardo González Torres Energía y Minas uno de los nuevos ministros y la ministra Andrea Ortiz Péreda en el ministerio de cultura en estos momentos los ministros de estado abandonan ya el salón dorado de palacio de gobierno ellos van a pasar a la sala continua para una foto protocolar acompañados también por supuesto de la presidenta del consejo de ministros Mirta Vásquez el presidente de la república ya se retira del salón dorado para acompañar a esta foto oficial que será solamente dada en un salón donde se encuentran medios del estado esta canal oficial y prensa de palacio de gobierno los medios de comunicación estamos siendo ya invitados a poder salir del salón dorado hemos podido entonces presenciar a través de la señal de exitosa y escuchar también a través de nuestra señal de radio en todo el país la juramentación del nuevo gabinete ministerial presidido por la señora Mirta Vásquez de esta forma es entonces como se ha desarrollado esta actividad desde palacio de gobierno para éxitos a Perú en Lima 95.5 en la FM bebé de la FM de la FM de la FM